Coasar TV, las noticias en breve. Michoacán registra un incremento del 15% en casos de violencia contra las mujeres. De enero a la fecha, la Fiscalía Especializada contra Violencia Intrafamiliar ha consignado 1.083 averiguaciones por este delito, 30% de estas por lesiones graves, informó María de la Luz Hernández Pacheco, fiscal contra la violencia intrafamiliar. Uno de los objetivos importantes para la erradicación de la violencia contra la mujer es la proigualdad que debe tener el hombre y la mujer en todos los aspectos sociales, así como el cambio de la cultura machista que aún predomina, coincidieron panelistas en un evento organizado por la Secretaría de la Mujer en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Congreso del Estado, la psicóloga Litania Madrigal ofreció la conferencia denominada Micromachismos, un ente que aún existe en la actualidad y trata el tema cultural de cómo las mujeres siguen siendo menospreciadas directa e indirectamente en cada ámbito social. Con la intención de coadyuvar en el fortalecimiento del tejido social y mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, en próximos días la Secretaría de Política Social del Estado iniciará la segunda fase de la Estrategia de Atención a Contingencias Sociales ahora en siete municipios, Chinicuila, Aquila, Aguililla, Cualcomante, Palcatepec, Buenavista y Coahuayana. Una nueva cultura a través de la música folclórica de Indonesia pudieron disfrutar los asistentes a este último concierto del grupo Indaswara que cerró el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el cual tuvo como escenario el Centro Cultural Clavijero donde la orquesta Ogamelan ofreció la música tradicional del país asiático. Platillos tradicionales de diversas partes del mundo fueron degustados por los asistentes al último evento del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, una muestra gastronómica internacional que se realizó en el Centro Cultural Clavijero. Como un buen resultado calificaron jugadores de Monarcas Morelia el empate a tres ante León ya que a pesar de jugar de locales estaban en la lona por 3 a 1 abajo en el marcador y al final pudieron remontar. Para el partido de vuelta Esperanza nuevamente difícil pero parejo por lo cual entrenan arduamente para ganar el próximo sábado en el Camp Nou de León. Cuasar TV, las noticias en breve.